Me dijeron que te acabas de dejar, que el mojo que él te engañó Que ya no crees en el amor, que anda suelta igual que yo No sé, pero la noche está pa' desquitarnos Otro chapamano, que yo también quiero joder, vacilar Trae a todas tus amigas que yo las voy a poner a fumar Dale hasta abajo, pata abajo sin parar, yeah Porque estar soltera está de moda, por eso ella no se enamora Estar soltera está de moda, por eso no va a cambiar Estar soltera está de moda, por eso ella no se enamora Estar soltera está de moda, por eso no va a cambiar Estar soltera con sus amigas revueltas, va pa' la disco y a nadie le rinde cuenta Ella va a salir y vive en la oda, no está lista pa' un trajecito blanco en la boda Puede perrear con uno como se lo voy a sola, batea pa' 500, siempre gusta en la oda Pum, pum, me aprueba a ver que el cuerpo se te va a caer la orden de cateo, la mano contra la pared Pa' darle pa' el piso no pide permiso, si estás soltera sin compromiso Tapa la rumba y hace el dinero, yo que soy un bandolero No me gustan como tú las que no creen en sentimientos ni un catorce de febrero Ella lo que quiere joder, vacilar Solita pa' romperle el disco, ella lo que quiere joder, vacilar Tela hasta abajo, pata abajo sin parar Y estar soltera está de moda, por eso ella no se enamora Estar soltera está de moda, por eso no va a cambiar Estar soltera está de moda, por eso ella no se enamora Estar soltera está de moda, por eso no va a cambiar Se cansó de los embustes y a su vida le hizo un ajuste, ey Si la ves en la disco con las de ella no te asustes Puesta pa'l problema, así que no la busques Llévala a volar como decía Tito Ese culo el traje le queda chiquito La leona no está puesta pa' gatito, ey Y sin ti le va bonito Hoy se siente coqueta Siempre activa, nunca quieta Todas las moñas son violetas El corazón no tiene dieta, ey Pa' que ningún cabrón se meza Se dejo en beat otra vez Te ha pichado todas las llamadas y todos los text Tú no entiendes que hace rato lo dijo next La nena está haciendo más tickets que el ex, eh Ponte, ponte pa' la vuelta que yo voy pa'l party Si no nos vemos mami en el hotel Ponte pa'l problema, ven dale, déjate ver Loca que empezamos lo matamos en el motel Suelta por ahí, yo estoy suelto por acá Hacer de wiki wiki como dice ella vira Soltó el corazón, sacó a pasear la muerda Ella es lo que quiere joder, vacilar Solita pa' romper la disco Ella es lo que quiere joder, vacilar Dale hasta abajo, pata abajo sin parar Que estar soltera, está de moda Hacer lo que quiere y que se joda Estar soltera, está de moda Ella no le va a bajar Estar soltera, está de moda Por eso ella no se enamora Estar soltera, está de moda Por eso no va a cambiar, cambiar Ella está soltera, con sus amigas revuelta Revuelta, revuelta, revuelta